Una época de huracanes en el Pacífico y las aguas muy calientitas, lo que quiere decir que existe una alta posibilidad de que se nos esté formando una tormenta tropical, que en este caso llevará el nombre de Bárbara. Se localiza al sur de las costas de Oaxaca y no se ha descartado que pudiera impactarse en el Pacífico Sur. Aquí en Primero Nosotros lo mantendremos informado. Mucha nubosidad en el centro y en el sur de nuestro país. Un día nublado y lluvioso en el centro y sur de la República Mexicana. En contraste con el noroeste, en donde Hermosillo tendrá mucho calor, 38 grados. Juárez también con calorcito, al igual que Chihuahua, 36 a 38 grados centígrados. El cielo despejado para Tijuana, La Paz hoy llega a los 37 y Mazatlán se va hasta los 32 grados. En el noreste del país también condiciones secas para la ciudad de Monterrey, que se va a los 33 grados. Matamoros y Ciudad Victoria manteniendo tiempo seco. Lo mismo que Zacatecas, San Luis Potosí y Torreón con 37 grados centígrados. Ya en el Pacífico Centro, sin nublados, la probabilidad de algunas lluvias. Esa humedad que está entrando y que está alcanzando Guadalajara con 32 grados centígrados. Va a llover también en Querétaro, Pachuca, Tlaxcala. Todo el centro del país va a tener nubosidad y lluvias. Por un lado, es ese fenómeno que se encuentra en el Pacífico. Por otro, la entrada de humedad que viene justo del Pacífico del Golfo de México. Así que ya la mano con su paraguas. Si usted vive en el Distrito Federal, Toluca, Puebla, Cuernavaca, Acapulco, Isitapas y Huatanejo. También con lluvias y la nubosidad y las precipitaciones dominando en todo el sureste de nuestro país. Hay tormentas eléctricas para Oaxaca y Tuxa Gutiérrez. Oaxaca y Chiapas son los estados que más afectados se van a ver por ese fenómeno ciclónico. Va a llover en Veracruz, Villahermosa, Mérida, Campeche, Cancún, Cozumel y Chetumal. También a la espera de tiempo lluvioso. Este fue el reporte del tiempo.